Francisco Villalobos, nuestro corresponsal de los Estados Unidos, nos tiene más datos. Francisco Villalobos, ¿cómo se vivió este día 11 de septiembre a 18 años de los ataques terroristas? Escuchamos. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se cumplen 18 años, o bien mencionas, el peor ataque en la historia de los Estados Unidos, por lo menos el peor ataque en el territorio nacional de los Estados Unidos, lo que fue el Pearl Harbor de la época, la era moderna de los norteamericanos. Y, o sea, en verdad, algo que hasta la fecha sigue siendo un momento de recordar lo sucedido y que seguimos todavía aprendiendo de lo que sucedió en esas horas de esta mañana del 11 de septiembre del 2001. Hoy, por supuesto, Nueva York, en la zona cero, donde existían las dos torres del World Trade Center que cayeron después de que dos aviones 757 y un 767, dos aviones 767, perdón, se impactaron contra esas torres a la mañana del 11 de septiembre. Se leyeron los nombres de cada uno de las 2.700 víctimas que cayeron en estos ataques, tanto en las Torres Gemelas como también en el Pentágono, así también como el avión del United 93, que iba derechito rumbo al Capitolio de los Estados Unidos y que ahí, como mencionan muchas personas y tienen razón, los pasajeros se convirtieron en los primeros soldados de la guerra contra el terrorismo post-ataques del 11 de septiembre, ya que intentaron tomar control del avión y se estrelló en los campos allá en Pensilvania, pero estaba a 15 minutos de llegar ese avión al Capitolio de los Estados Unidos y las fuerzas norteamericanas no sabían dónde estaba este avión ni cómo interceptarlo. Si no es por estos pasajeros heroicos, compañeros, hubiéramos hablado de una catástrofe aún más, más, más gruesa. También alrededor del país, en Houston, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Florida, se celebra un minuto de silencio en las mañanas en todas las escuelas. Por supuesto, la televisión tiene sus respectivos especiales, mostrando las escenas, las imágenes. El presidente Trump encabezó una ceremonia frente del Pentágono también, recorriendo a las víctimas. Y aún así, después de 18 años, compañeros, todavía estamos atorados en Afganistán, donde se cree que se planeó estos ataques. Aún hoy, a 18 años, hoy se identificó una víctima más de las miles de víctimas que no se pudieron identificar por sus restos, porque quedaron en añicos, quedaron pulverizadas. Hoy se identificó a un bombero a 18 años de su muerte, se pudo identificar los restos de un bombero para poderlos trasladar y darles un entierro propio encabezado por sus familiares. Así las cosas a 18 años del 12 de septiembre. Francisco Villalobos, muchas gracias por esta información desde los Estados Unidos. Muy buenas tardes. Seguimos al pendiente, un abrazo. Seguimos al pendiente. Y bueno, todas las historias que podemos platicar se han construido a lo largo de estos 18 años, al grado que también hay teorías de conspiración en donde aseguran que no hubo aviones. Bueno, eso ya es como hablar de la tierra plana.